Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal donde hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad del proyecto de Steppen. Este proyecto salió hace escasas semanas en el Launchpad de Binance y ahora lo veremos hecho un rendimiento espectacular. Al final también pensad que estamos hablando de un proyecto totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a Play to Earn, a Metaversos, a DeFi o todo lo que podrían ser proyectos que estamos acostumbrados a ver. En este caso con este proyecto lo que están intentando diferenciar es el Move to Earn, un nuevo concepto, o sea, muévete para ganar dinero. Entonces este proyecto lo bueno que tiene es que al no tener tanta relación directa con las criptomonedas, ya que al final pues estamos hablando de hacer ejercicio, abre un abanico de posibilidades muy muy grande. Es decir, marcas como podría ser Nike, como podría ser Adidas, Rebook, ASICS, pues de alguna forma podrían llegar a colaborar con este tipo de proyectos. Así que hoy vamos a entrar más en profundidad y pon en los comentarios si realmente compraste este token o tienes pensado comprarlo en el largo plazo. Deja tu like y ahora sí que sí, vayamos ya con la investigación. Sherlock Holmes ha vuelto. Entonces, ¿qué tenemos para empezar? Página web, ya sabéis que lo lanzaron en el Launchpad de Binance. Yo siempre os animo a que siempre estéis investigando porque casi todos los Launchpad que han salido en Binance, todos los proyectos, han tenido una muy buena, buena aceptación. Ya no hablamos de Steppen porque la verdad es que, bueno, Steppen, Stepp, no sé realmente cuál es la pronunciación perfecta, pero es que ha sido una locura. Ha sido una locura todo el rendimiento que ha tenido. Creo que se llevaba por delante todos los últimos proyectos que hasta el momento habían salido. Y bueno, pues vamos a entrar más en profundidad. Entonces, aquí estás viendo todos los Launchpad que hemos visto. Sí que es cierto que de los últimos, a lo mejor el que mejor había ido, sin lugar a duda, era el del Lazio Fan Token. También fue bastante, bastante bien. Axie Infinity también salió en el Launchpad de Binance y fue una locura. Por lo que, por términos generales, normalmente todos los proyectos que van saliendo dentro del Launchpad de Binance suelen ir bastante bien. Lo que pasa que con este no nos íbamos a imaginar que realmente tuviese tanta buena aceptación. Pero yo también os comenté de que al ser un proyecto no tanto de criptos, sino que buscando un nuevo concepto, una aplicación más de estilo de vida, intentar convertir un ejercicio en un juego y con eso ganar tokens. O sea, al final estás incentivando a que la gente haga deporte y que a la vez estén consiguiendo, pues, dinero. Entonces, el concepto estaba bastante, bastante chulo. Entonces, dentro de CoinMarketCap tenemos el token en posición 77. Mil millones de MarketCap. Pero, pero, pero tenemos una peculiaridad y es que sí que es cierto que tienen un sistema de quema de tokens, por lo que he investigado en el White Paper, pero ya estáis viendo que tenemos un supply ahora mismo de 6.000 millones de tokens y solamente tenemos 600 millones. Es decir, tenemos el 10%, por lo que cada vez cuando se vayan liberando los tokens tendremos que ver si la quema de tokens y también, pues, el hecho de que tengamos más tokens no va a provocar que el precio caiga en picado. Pero, de momento, todo pinta bastante bien. El gráfico, de hecho, es súper sano. A continuación, entraremos más en profundidad dentro de TradingView. Pero si entramos en mercados, ya estáis viendo que lo tenemos en los principales, tanto de DEX como de CEX. Recuerdo que este token está disponible en la red BSC, en la red BNB Chain y también en la red de Solana, pero está en Binance, está en Gate.io, está en KuCoin, en Huobi, en FTX. O sea, están en todos los más importantes. Entonces, claro, y estamos pensando de que es un proyecto más que serio, es un proyecto que ya busca una capitalización de mercado bastante, bastante alta. Yo he de decir que vendí justamente aquí, ¿vale? Para que veáis que no todo siempre va a ser bueno en este mundo. Pues, en este caso, yo vendí justamente en este punto. Hice un 1.255%, que no está mal, que no está mal, pero claro, hubiese sido, pues imaginaos, he hecho cálculos y me hubiese llevado 40.000 euros o algo así. En este caso, pues he sido un 32.000%. Es una locura, es una locura, pero no siempre tienes que estar pensando en esto porque también podría haber caído hacia abajo. O sea, muchos Launchpad, el movimiento más natural es sube, corrige y luego vuelve a subir. En este caso, totalmente lo contrario. Empezó a subir, empezó a subir y hasta el punto que nos ha sorprendido a muchos de nosotros. Entonces, si analizamos el gráfico, realmente no podemos sacar mucha cosa porque lo que estoy viendo es que el precio sube, tiene un movimiento lateral y vuelve a subir. Ahora mismo tiene movimiento lateral y tendría que volver a subir. Esta es la narrativa que por ahora GMT está marcando. Que puede ser que se rompa, por supuesto, pero entonces aquí yo lo que haría ya es intentar trazar alguna especie de diagonal como podría ser esta ahora mismo. Esta diagonal, cuando tú no tienes gráfico, pues prácticamente te está dando la vida. Está diciendo cuál es la dirección, cómo se están marcando los mínimos crecientes y sobre todo zonas de soporte donde el precio podría llegar a rebotar. Entonces, yo ahora mismo me centraría en lo siguiente. Estamos por encima de esta media móvil de 4 horas, de 50. Sí que es cierto que la hemos visto una pequeña ruptura. Hemos recuperado, justamente estamos en esta zona, pero es que ahora mismo se está juntando esta diagonal y también este nivel de soporte. Entonces, este punto es muy clave para esta moneda porque si se pierde, lo más normal es que podamos tener una caída. Bueno, no que sea muy preocupante, pero es importante. ¿Cómo podríamos calcular la caída? Pues tenemos que ver más o menos hasta dónde cae y probablemente se vaya el precio por debajo de los 1.83 y aquí tendríamos que lanzar Fibonacci. A partir de esta zona, una vez lanzado Fibonacci, ya podríamos ver hasta qué punto realmente quiere retroceder para luego capitalizarnos en short. Pero también tenemos que ser conscientes de que la tendencia de este proyecto es totalmente alcista, por lo que descartaría una caída, pero sí un alargamiento de esta zona para luego volver a subir y hacer el mismo patrón que hizo justamente en esta zona. Podemos también ver una cosilla. ¿Cuánto tiempo nos tardó hasta volver a subir? Más o menos fueron un total de 10 días con 5 horas. Entonces, ahora mismo hasta aquí son 7 días. Si alargamos a 10 días, estaríamos hablando de fechas de 10-11 de abril. No queda mucho. Estamos a 3 días, pero son 3 días más que tendríamos que esperar para ver finalmente una ruptura del mercado, en este caso con GMT. También se está comportando súper bien. O sea, se nota que hay mucha fortaleza en este proyecto porque ahora mismo, pensad que muchas monedas han corregido y está desde los máximos históricos muy recientes. Estamos a un 30%, por lo que claro, de aquí hasta máximos ya te sacas un 44%. No está del todo mal. Entonces, en cuanto a página web, esto sería el white paper. Yo siempre os invito a que investiguéis. En este caso, si nos vamos justamente en la parte de Tokenomics, vais a encontrar realmente la utilidad de este token, las mecánicas y también el besting que se está generando con este proyecto. Hay mucha cosa, hay mucha cosa. Yo realmente no he investigado más porque yo lo que quería era un poquito dar una visión general, una perspectiva general. Pero si hace falta que realmente prepare un vídeo, a lo mejor analizando todo realmente, pues lo voy a preparar. Depende cuántos likes tenga este vídeo. Si está muy apoyado, probablemente vaya a intentar sacar todo el jugo de este proyecto y os lo traeré en bandeja. Entonces, también en cuanto a Twitter, no sé si es que juegan un poco con el diseño, pero yo ahora mismo veo esto y qué casualidad que aquí tengamos un logo parecido al de Nike, un logo parecido al de Adidas, el logo de Asics. O sea, es como que están jugando mucho con las formas geométricas, pero sin darse cuenta lo que están provocando es crear mucho hype. Porque claro, ahora mismo Steppen no tiene ningún partner así súper hiper reconocido, al menos que haya anunciado recientemente. Pero claro, ¿qué no te dice que de golpe saque una asociación con Nike o Under Armour o cualquier marca o empresa relacionada con el deporte? El running creo que podría marcar un antes y un después, pero el recibimiento que ha tenido este proyecto para mí es de los más impresionantes que he visto recientemente. Encima estamos en la fase 3 de la beta pública, por lo que aún nos queda un tramo para ver que realmente este proyecto tiene más potencial de lo que nos están anunciando. Así que bueno, dentro de la página web os recalco de que podéis investigar más, podéis ver toda la información dentro de Discord, Twitter y también podéis ir a ver todo. Y también os invito a que descarguéis la aplicación para que veáis realmente si os gusta o no os gusta este proyecto. Yo siempre os digo que si no probáis la aplicación no sabéis realmente el potencial de este proyecto, pero ya habéis visto por Twitter hilos de personas que están ganando dinero con este proyecto. Bastante, ¿vale? No poco dinero, sino que bastante. Y aquí tenemos pues todo el equipo, por si los queréis ojear de nuevo, ya lo hicimos en el vídeo que preparamos del Launchpad y aquí todos los partners uno detrás de otro. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, suscribiros y nos vemos pronto para el canal. Chao, chao.